Lo último en Noticias Caracol. Bienvenidos a Noticias Caracol. Mucha atención, un nuevo hecho de violencia sacude a Antioquia. En las últimas horas fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes asesinados por hombres armados. Lo más grave es que estos menores de edad ya habían denunciado amenazas en su contra. Vamos a ir a Medellín con Erika Zapata para que nos cuente qué detalles se conocen de este caso. Erika. Juanita Televidentes, así como usted lo dice, un nuevo hecho de violencia se presentó en Antioquia. Dos jóvenes gemelos de 17 años que estaban desaparecidos desde el jueves en el municipio de Tarazá fueron asesinados. Los dos jóvenes ya habían denunciado amenazas por parte de grupos armados. Trabajaban con su papá en una empresa de electrodomésticos. Por el tema de las amenazas, habían venido aquí a Medellín, pero por razones que se desconocen, fueron llevados nuevamente a Tarazá. Se fueron hasta Tarazá, donde fueron asesinados. Precisamente el día que ellos retiran las denuncias por las amenazas de los grupos armados, ese día desaparecen. Pero para conocer con más detalles este tema, veamos el siguiente informe. Como a volver Andrés Ramírez y Edil Alfonso Ramírez, fueron identificados los dos jóvenes de 17 años asesinados por desconocidos en zona rural de Tarazá, Antioquia. Por información de la familia, habrían desaparecido el pasado jueves 27 de agosto. De igual manera, el pasado 15 de julio, el padre de las víctimas activa la ruta de evacuación con el acompañante de la personería municipal y demás entidades rudimentales para la salida de sus hijos del municipio hacia la ciudad de Medellín. Según las autoridades, los hermanos habían recibido amenazas por parte de grupos armados que delinquen en la zona. Su desaparición se habría registrado el pasado jueves, luego de que los jóvenes sostuvieran una reunión con la personería y comisaría de familia del municipio, en la que retiraron las denuncias por intimidaciones en su contra. Al parecer por sujetos que pertenecen a un grupo armado. Se adelantan las investigaciones por parte de la Policía Nacional y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para desclarecer este hecho tan lamentable. Ante la denuncia que habían presentado hace cerca de tres semanas, los dos jóvenes habían sido trasladados bajo protección por las autoridades a Medellín. Sin embargo, las autoridades desconocen las razones por las que regresaron a Tarazá. Analistas en materia de seguridad advierten que en esta zona varios son los grupos que delinquen. Es probable que estos hechos también se vayan a repetir, ya que la disputa entre estos grupos, entre estos sectores del narcotráfico, está obligando a abrir otras rutas cercanas, como la del suroccidente antioqueño, que pasa por Andes, en donde también vimos unos homicidios hace poco. Los cuerpos de los dos jóvenes fueron trasladados a la morgue de Montería. Con este son tres los hechos de violencia que se registran en el departamento de Antioquia en seis días. Han sido asesinados cuatro menores de edad. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta información. Erika Zapata, Noticias Caracol.